En Venezuela, sí, hay crisis. Una crisis económica marcada por la hiperinflación que vive el país, una de las más altas del mundo, y por el bloqueo impuesto por Estados Unidos que impide a Venezuela hacer cualquier tipo de intercambio comercial al estilo Cuba o Irán. Pero también hay un sector de la sociedad venezolana muy minoritario y reservado que vive completamente ajeno a esta situación de crisis. Su vida es otra. Lujos, restaurantes de alto nivel, coches de alta gama, discotecas con derecho de admisión y aficiones imposibles para el común de los mortales. En Caracas hay centros comerciales con tiendas de lujo como Miu Miu, Carolina Herrera, Emporio Armani, Salvatore Ferragamo o Swarovski, entre otras, que suelen frecuentar los ricos del país. Decidimos dar una vuelta por uno de estos lugares en una de las zonas más exclusivas de la capital. Estamos en el centro comercial El Tolón, que es uno de los centros comerciales más sifrinos, que es la manera venezolana de decir pijos, aquí en Caracas. Y estamos yendo a algunas de las tiendas de lujo que hay en este centro comercial. Estamos grabando con el móvil porque aquí no nos dejan grabar con cámara. Así que vamos a intentar ver qué productos hay disponibles y a qué precios. Y estoy sorprendida con lo que me estoy encontrando en este centro comercial. ¿Por qué? Porque bueno, con la crisis y todo eso que hay en el país, no sabía que estaban también las tiendas de lujo, ¿sabes? Sí, aquí tenemos las ocho marcas internacionales acá. ¡Guau! Miu Miu. Prada, también Emporio Armani. Prada, Emporio Armani. Salvatore Ferragamo también. ¿Hay gente que viene y lo compra? Sí, yo lo compro. Sí, o sea que también hay un público venezolano que tiene... Hay una sección de la parte venezolana que tiene impudientes que pueda permitirse comprar este tipo de... De cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta cartera me encanta. Y lo que cae en 4.000 dólares. 4.000 dólares. Increíble. Y la gente viene aquí que paga en efectivo. Y lo paga en efectivo. Con la crisis, la clase media venezolana se ha precarizado y los extremos son cada vez más extremos. Caracas también está dividida. En el oeste se encuentran los barrios más populares y en el este convive la gente más adinerada y encontramos las zonas más pudientes con casas que bien podrían ser el escenario perfecto de una telenovela. Enormes e infranqueables. Aquí hay mucho nuevo rico. ¿Qué significa eso de nuevo rico? Gente que nunca había tenido dinero y de repente hubo un auge. Vino el nuevo gobierno. Ya sean nuevos o viejos ricos, ellos no se mezclan. En un país donde, según encuestas como Encovi, realizada por tres universidades nacionales, más de 8 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, hay restaurantes exclusivos que ofrecen cartas con platos internacionales al alcance de muy pocos. Nuestro engranaje principal son los cortes de carne madurados. Tenemos el corte tomas o el tibon, el lomo de cerdo grillado, la papa con queso cheddar, el pico de gallo, la chistorra. Los clubes privados con inscripciones que pueden llegar hasta los 40.000 euros anuales son otra opción para el ocio de la clase pudiente. Sin embargo, también continúa habiendo discotecas de alto nivel en la ciudad donde pasar un buen rato el fin de semana. Estamos en una de las zonas de rumba, que es como llaman aquí en Venezuela la fiesta por excelencia de la clase alta caraqueña. Esta zona se llama Las Mercedes. Nosotros hemos quedado ahora con Andrés, él es un galán de la telenovela venezolana, muy famoso y con mucho dinero, y él nos va a llevar por una ruta de las discotecas más top de la noche en la ciudad. Muchas gracias por recibirnos. Andrés Izaguirre es un famoso actor venezolano que tuvo su mejor momento de fama, televisión y dinero en los años 90 y que hoy continúa viviendo de su imagen, sus contactos y su trabajo. Esta discoteca es muy típica de gente acomodada, de gente que no vive la crisis venezolana. Estamos haciendo una ruta por la noche caraqueña, la noche divertida, la noche que no se conoce, para mostrar un poco esa onda a Venezuela. Hay que mostrarla, hace falta. Porque hay una Venezuela que no se conoce, ¿no? Hay una Venezuela como oculta, vamos a llamarlo así, donde la gente busca espacio para distraerse, y bueno, nosotros empezamos a ser clientes, y la gente la pasa bien, que es lo más importante. Pero desde luego sí es una Venezuela privilegiada, ¿no? Indudablemente, porque hay que tener ingresos para eso, y no, todo el mundo tiene esa capacidad. Y oye, ¿hay algún tipo de requisito para poder entrar aquí en este local? Siempre en la puerta hay un control, que por supuesto no puede entrar todo el mundo, o sea, obviamente hay ciertas características que te exigen local para que tú puedas entrar. Ok, ¿y hay alguna característica que le vamos a dar en cuenta? Que sea clientela, que tenga un cierto poder adquisitivo para poder consumir, porque a la final es un negocio, obviamente, pero más que todo, bueno, gente chévere, gente bonita, agradable, con poder adquisitivo. ¿Cómo consiguen sobrevivir a todas las circunstancias? Mira, hay dos tipos de personas en esta vida, los que lloran y los que hacen pañuelos. Hay que hacer pañuelos. Obviamente, la situación en Venezuela tiene sus dificultades como en cualquier país, pero no tiene que aprender a sobrellevar eso y a no involucrarse demasiado, porque si no, no vives, no duermes. ¿Es habitual en sitios como estos encontrarse actores famosos como tú, agente famosa? Sí, claro, para que vienen muchos cantantes, actores, políticos, empresarios. En esta discoteca la botella de ron cuesta entre 50 y 100 euros. La de whisky llega hasta los 150. Conseguimos entrevistar en su casa de La Lagunita, una de las zonas más adineradas de Caracas, a Eric Ronson y a su pareja, Kenia Carpio, dos jóvenes y famosos actores de telenovela venezolanos. Su fortuna no viene solo de la interpretación, sino en el caso de él, de una familia tradicionalmente millonaria que no ha notado los efectos de la crisis en el país. Bueno, realmente nos las pasamos en sitios muy, muy exclusivos, ¿no? Precisamente por el tema de la inseguridad, muchas veces tenemos que pagar guardaespaldas también para poder estar seguros. ¿Cuánto cuesta un guardaespaldas? Un guardaespaldas puede cortarte 1.500 dólares mensuales, uno. Guardaespaldas, casas en el campo y en otros países, motocross y todo tipo de aficiones para las que se necesita, sobre todo, dinero. Pero son los entretenimientos de Eric y Kenia. ¿Qué tipo de ocio hace aquí en Venezuela? Muchos. Bueno, es que hay tantos, en verdad, lo que pasa es que decirte algo específico, tiempo de ocio, ocio. ¿Qué haces vosotros? Bueno. Es que siempre estamos cambiando. Sí, eso es lo que pasa. Yo me aburro mucho. Bueno, normalmente podemos viajar en helicóptero a Los Roques, a veces, la otra vez está por el Salto Ángel, cosas así más o menos distintas. Después viajamos mucho, hacemos cosas, hobbies así, que yo te pueda decir. Jugué golf durante un tiempo, pero no me gustó. ¿Y vosotros os mezcláis con la gente en Caracas, normal? No, no, no se puede. Primero que nada, vamos a tocarte el tema de lo que te estaba hablando ahora hace rato. No quiero que esto suene duro, pero no, nosotros no, somos, tenemos nuestro grupo de gente, estamos con nuestra familia, con la gente que nos rodea, pero no podemos, o sea, no, no me mezclo, no conozco gente distinta, pues. La Venezuela rica es un mundo muy hermético y desconocido que levanta, sin duda, mucha curiosidad. Políticos, empresarios, famosos y los que llaman nuevos ricos, que han hecho su fortuna durante los mejores años petroleros del país y no tienen inconveniente en demostrarlo, viven sin ningún tipo de privación y con todos los lujos posibles, en el medio de una guerra no convencional.